En la madrugada de este viernes, las autoridades de policía conocieron un lamentable caso de un accidente de tránsito que cobró la vida de un joven en la localidad de Engativa. Sobre las 2 y 30 minutos de la madrugada a la altura de la calle 67 con transversal 113, las autoridades hallaron un vehículo particular que se encontraba estrellado y que al parecer había sido volcado. Pero pudieron establecer que el accidente no había ocurrido allí. De acuerdo con información de las autoridades, al menos 5 personas, entre ellas el conductor de este vehículo particular, venían caminando empujando el vehículo desde el lugar donde realmente se presentó el accidente. Llegaron hasta esta esquina de la transversal 113 y un uniformado de la policía se percató que dentro del vehículo había una persona fallecida. El hecho se reporta hace algunos minutos. Estamos verificando por qué el vehículo aparece lejos de donde supuestamente fue el impacto, donde se ocasionó el accidente de tránsito. Al lugar de la emergencia llegó el cuerpo oficial de bomberos que encontró alrededor del vehículo al menos a 6 personas que al parecer conocían a la víctima. Dentro del automóvil estaba el cuerpo sin vida de un joven y de otro que al parecer estaba lesionado. Aunque los miembros del cuerpo oficial de bomberos intentaron hacer el rescate de una de estas personas, pudieron establecer que la víctima ya se encontraba sin signos vitales. Se encuentra una persona que lamentablemente pierde la vida en compañía de otras personas que al parecer estaban acompañándole en el momento. Por eso estamos esperando laboratorio, estamos esperando policía judicial para verificar cada una de las versiones y lograr establecer qué fue lo que pasó en este lugar. Al iniciar las investigaciones, uniformados de la policía llegaron hasta el punto de la calle 67 con carrera 110, en donde al parecer se habría presentado el accidente. Uniformados de la policía detuvieron preventivamente a dos personas que aseguraban haber ido en el vehículo en el momento del accidente. Esto para iniciar las investigaciones. Al parecer, aseguran estas dos personas detenidas que la víctima iba conduciendo el vehículo. Sin embargo, las evidencias del accidente demostrarían lo contrario. Por el momento estamos esperando verificar las versiones de cada uno de ellos, verificar quién era el conductor del vehículo y poder establecer qué sucedió y tomar las acciones que determinaron ahí para este caso. Gracias. Gracias.